Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. La famosa actriz El Cinsangui y su marido Bar salieron a la palestra con sus conflictos en el plató. Cuando los actores estrellas se reunieron para su nuevo proyecto cinematográfico, se produjo una inesperada polémica en el plató. He aquí los detalles del incidente. Con el retraso en la hora de inicio del rodaje, se produjo un ambiente tenso. La discusión entre la pareja, que se disponía a rodar sus primeras escenas, comenzó con el choque de ideas diferentes sobre la escena y creció en poco tiempo. Según las acusaciones, Bar tenía una perspectiva diferente sobre el estado de ánimo del personaje llevado a escena por el Cinsangui, lo que provocó un desacuerdo sobre cómo debía interpretarse la escena. La pareja, que se calmó con la intervención del equipo de rodaje y de otros actores, abandonó el plató después de que se decidiera hacer un descanso. Sin embargo, la discusión no terminó ahí. La tensión entre el dúo continuó fuera del plató. Sangui y Bar no pudieron llegar a un compromiso sobre sus métodos de investigación y sus enfoques interpretativos. Este incidente, seguido de cerca por la prensa sensacionalista, tuvo una gran repercusión en las redes sociales. A los fans les sorprendió esta tensión en el entorno laboral de la pareja, que suele exhibir una relación armoniosa y cariñosa. Aunque no hubo declaración oficial por parte del Cinsangui Bar, en un comunicado realizado por el equipo del plató, debido a la naturaleza del mundo de los negocios, es normal que choquen ideas diferentes. Sin embargo, creemos que el Cinsangui Bar continuarán su trabajo manteniendo su profesionalidad. Con la intervención del personal del plató, las partes se calmaron y la pareja intentó resolver sus problemas en una habitación privada. Sin embargo, la intervención del personal del plató evitó que el incidente fuera a más. En las declaraciones realizadas, se afirmó que el desacuerdo entre la pareja era un asunto privado y que la prensa lo había exagerado. Tras el incidente, la pareja quiso poner fin a las especulaciones mediáticas haciendo una declaración conjunta. El Duh afirmó que su relación es sólida y que este tipo de incidentes son discusiones normales que toda pareja puede experimentar. También subrayaron que tanto sus carreras como sus relaciones son sus prioridades. Esta declaración tuvo una gran resonancia en el mundo de la prensa sensacionalista y bastó para disipar las dudas sobre la solidez de la relación de las partes. Era una curiosidad saber cómo afectaría la polémica al trabajo en plató y los posibles efectos a largo plazo en la relación de la pareja. Todo el mundo espera con impaciencia ver cómo evolucionará su relación después de esta tensión y cómo continuarán su cooperación. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.